Primero que todo un saludito para el caca si es de wey. Bueno ya conocemos a Lentes XD es medio huevón. Tal vez ahora mismo Lentes esté feliz por su funada XD que buena funada me hizo XD. Lo lamento Lentes tengo que seguir haciendo 4 datos sobre momazos Elias 12XXXDDD. Además te deje 3 a 0 en el PVP jiji jija. Así que no te enojes Lentes DM. Fuera de aquí. Jejeja 4, zpm el tiempo défde la el sufrimiento. Capista耶. Gracias.